Hola a todos, aquí Ibarra con otro nuevo tutorial de cómo descargar y configurar Dolphin Emulator. Este Dolphin Emulator no necesita ningún plugin ya que los tiene todos, se los he puesto yo. Está totalmente configurado, totalmente full. Me ha escalado Dolphin Emulator pero le he puesto algunos plugins para que no tengan que hacer nada más. Solo se lo descarga y ya está, no hace falta configurar nada. Vale, ahora para que vean, voy a abrir un ISO. Pulsiona 100%, como podrán ver. La velocidad es normal, al principio con el que no responde, se los explotan de un DOVD. Porque como está cargando, es con el que no responde para que no vayan apretando. Bueno, esperamos un momento, un poco pausa. Bueno, a mí no se me carga, pero a vosotros se los cargará perfectamente. Y como que los grabé un poco lento. O sea, vamos a entrar. Y ya está. Y ya está. Vale, no te lo he ayudado a todos por la vista de este vídeo. Comenten. Comenten. No hice nada de configurar. Ha estado configurado y os lo subo en el archivo. Vale. Y os ponen unos 32 porque es de 32 bytes. Pero también funciona con 64. Ya que nos cae el 12lemonatop.com. Y ya está. Vale, espero que les guste el tutorial. Y nada. No nada más, porque... Se lo hago por favor. Y espero que les guste este tutorial. Y... Es... Por NixSC. Vale, este tutorial es patrocinado por NixSC. Y nada. Espero que les guste. Comenten, puntual, talifiquen y suscríbanse. Vale. Pues ya. Es mi fútil decorado. O... Os cabe el nombre. Vale, desde esto. La... Dol... En... En... Tur... Bi... A... K... 17. Y os cabe el nombre de ETA. Vale, para que... En... 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 En.... En... En.. En... Las ya vemos realmente. Vale. ¡Un momentito! Vi... Detar... En... Tras las xd. En... En... Te les he quedado en mano. Adiós! Gracias por ver el video.